Tengo un corazón de vagabundo y hoy me quedé sin mi dama ¿Dónde está el amor? Tu mirará Sé que me odias pero hasta hoy sigo preguntando a la luna Si también me imaginas desvelada Y eso que me importa un carajo, los regalos y el dinero Te amaba de verdad, soy sincero Nunca te abrí mi corazón y nunca hablé de mis anhelos Le pedí un chance y adiós, una bala Quiero saber si en realidad esto es un adiós, aún hasta luego No vuelo sin tu amor, dame alas Aún no olvido tus momentos, por pequeños que hayan sido Y por no saberte amar, yo lo fueron Tengo la necesidad de preguntar que hubiese sido de nosotros En otra vida será, pues quien te besa al despertar en esta es otro Si extrañarte fuera un arte Harían cuadros con tu cara que valdrían un millón Quiero verte y no soñarte Pero es culpa mía no darme ese lujo Si extrañarte fuera un arte Harían cuadros con tu cara que valdrían un millón Quiero verte y no soñarte Pero es culpa mía no darme ese lujo Dije que yo me quería ir No me estaba haciendo el difícil pa' que te quedes aquí Siempre quise que tú estés ahí Pero fue mi culpa, pues nunca te presumí Y lo seamos lento, te sigo queriendo No encontré las fotos de WhatsApp, siento que pierdo Te sigo buscando en ese trago amargo Hasta que no te sientas, yo seguiré tomando No, no me dejes solo, quiero sentir una vez más tu calor Pues cuando tú estás conmigo en el carro escuchando reggaetón Soy un ser humano y cometo errores, te pido perdón Te pido perdón Si extrañarte fuera un arte Harían cuadros con tu cara que valdrían un millón Quiero verte y no soñarte Pero es culpa mía no darme ese lujo Si extrañarte fuera un arte Harían cuadros con tu cara que valdrían un millón No quiero verte y no soñarte Pero es culpa mía no darme ese lujo